Apocalipsis 3, versículo 11 Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Y ese es el título del mensaje, que nadie tome tu corona Comienza el texto diciendo, el Señor es aquí, yo vengo pronto Así que ese habla de una verdad que nosotros ya conocemos, Jesús viene Maranata, Cristo viene y viene pronto Eso es una acción repentina Cuando estudiamos teología aquí, hablamos sobre el rapto eminente de la iglesia Que eso quería decir de un momento a otro Y así será la venida del Señor, Él dice, yo vengo pronto de un momento a otro Ahora ese texto hermano, no solamente es una promesa La promesa es que Jesús viene Sino que también es una exhortación para que, en este caso, la iglesia en Filadelfia Pero también nosotros debemos estar bien Y entonces el Señor dice que Él quiere encontrarnos bien y que nadie tome la corona Eso no es la cerveza Eso son recompensas Son recompensas, de eso habla la palabra corona La corona siempre en la Biblia habla de lo que es un premio para el vencedor La corona, hermano, es el premio para los triunfadores Aquel que no tiene una corona para lucir es un cristiano derrotado Que no tiene logros en su andar cristiano porque no camina fielmente con Cristo Pero aquí está presente una recompensa Una recompensa para todos aquellos que luchan Y que andan en fidelidad delante del Señor Esta corona es una recompensa para aquellos que tienen una vida de servicio al Señor Ustedes ya saben que hay mucha vagancia espiritual Por todos lados se escucha y por todos lados nos enteramos Y aún nosotros a veces no escapamos de cierta vagancia, de cierta pereza espiritual Y esa actitud no tiene recompensa Lo que tiene recompensa es el que está en el servicio El que se involucra, el que pone el hombro en la obra de Dios Entonces Dios observa nuestra manera de trabajar Y Él está preparando coronas Y ahora dice que nadie tome tu corona ¿Por qué el trabajo que tengo que hacer yo? ¿Por qué va a hacer lo otro? Porque yo me quedo calentando el banco No tengo disposición Y entonces otros se van a llevar esos premios Pero aquí dice el Señor Que nadie tome tu corona Ocupa tu lugar Haz tu trabajo El ministerio que Dios nos encomendó La responsabilidad que Dios puso sobre nosotros Cumplamos con eso Y que nadie tome nuestra corona Nuestra recompensa Ahora Para que no quede ningún lugar a confusión La corona también en la Biblia es conocida como una guirnalda También se utiliza la palabra diadema Entonces eso es una corona En el mundo del deporte, del boxeo específicamente Cuando alguien se corona campeón del mundo Y se ganó la diadema La corona Se usa ese término Había diferentes clases de corona Las más conocidas eran de laureles Eso llega hasta nuestros días Y al punto tal que cuando alguien no es digno de ganar una corona de laureles La gente dice No te duermas en los laureles Que el cristiano no se duerma con los laureles viejos Los que ya ha conseguido Tiene que renovarse Tener nuevas victorias Nuevas conquistas Dice la Biblia Que nadie toma tu corona Otra de las coronas muy conocidas Eran de ramas de oliva Y lo que les puede llamar la atención A algunos de ustedes Pero los griegos Acostumbraban mucho a hacer coronas de perejil De lo que nosotros conocemos como perejil Entonces Todas esas eran distinciones que se daban en público Era rendirle honores al atleta victorioso O al que se destacaba en ciertos campos Porque no solamente los atletas eran coronados También eran coronados los matrimonios ¿Saben? Cuando el novio se casaba Eran coronados Y también los militares Y también los césares romanos Y con el tiempo los reyes Y ya las coronas fueron variando Y empezamos a conocer Coronas de oro y de plata Y de diamantes Y otros tipos Pero lo cierto es que esa recompensa De que habla el Señor Es para aquellos que trabajan en su obra Para los que andan en el camino de la fe Junto a Cristo Y el Señor nos exhorta y dice Nadie tome tu corona Trabaja tú de tal manera Que obtengas ese premio De Dios Y ahí hay que subrayar algo Una cosa muy común Que se ve en los hombres Que trabajan por recompensas humanas Tales como el aplauso El halago de la gente ¿Eh? Porque se creyó que su mensaje Era muy importante ¿Eh? El mensajero a veces se siente importante Y a veces el orgullo nos hace perder La recompensa del Señor ¿Eh? Tenemos que mantenernos en humildad No estamos buscando nuestra gloria Estamos buscando la gloria Del Señor Por eso la Biblia dice en estos términos Dice todo aquello que hagas De hecho de pensamiento Que sea para la gloria Del Señor ¿Eh? Así que con nuestros hechos Y con nuestros pensamientos Nosotros tenemos que glorificar al Señor Nadie tome tu corona Esa es la exhortación ¿Eh? Una distinción pública A veces hermanos La vida nos pone en oportunidades De ser valientes Hay una frase que Aquellos que nos gusta más el fútbol Recordamos en el mundial del 2014 Una definición por penales Argentina-Holanda En semifinal ¿Se acuerdan? El futbolista Macherano Se acerca al arquero Y le dice Hoy te convertís en héroe Le dijo ¿No? Y así fue Argentina ganó ese partido Y a veces la vida espiritual También nos pone Frente a la oportunidad De convertirnos en un héroe Para Dios De hacer obras De tal modo que Somos merecedores de coronas De premiación del Señor De recompensa del Señor Ahora Volviendo ahí al texto Ese versículo 11 Dice He aquí yo vengo pronto Dice el Señor Y luego aparece la palabra Retén ¿Eh? Esa palabra retener Esa es una expresión Es un símbolo De triunfo constante Y ese es el desafío Para nosotros Como cristianos De vivir un triunfo constante En nuestra vida de fe En nuestro andar Con el Señor No deberíamos tener Tantas flaquezas ¿Eh? Tantas debilidades Bueno Yo no puedo hablar De flaqueza con este cuerpo Pero ustedes entienden A qué me refiero ¿Eh? De tantas debilidades No tenemos que ser tan flojos Aquí retén Significa eso Mantente en un estado De victoria constante ¿Eh? Así espera vernos Dios Hermano Así espera vernos Nuestro Señor Ahí le voy a llevar A un pasaje Conocido ahora Primera Corintios Capítulo 9 No hace mucho Lo leí aquí En el púlpito Más hablé Del verso 24 Pero ahí Primera de Corintios Capítulo 9 Verso 25 Pensando en lo que es La figura de un atleta Así dice la palabra de Dios Primera de Corintios Nueve Verso 25 Dice la palabra Todo aquel que lucha Se abstiene Ellos a la verdad Para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Eso quiere decir Una que no se echa a perder Es una corona Que permanece Esa es la clase de trabajo Que tenemos que hacer Para el Señor Que nuestro esfuerzo Nuestro sacrificio Reciba coronas Del Señor Recompensas Del Señor Que van a servir Por toda la eternidad Cuando hacemos Un poco de memoria En Primera de Corintios 3 Se acuerda que habían Tres clases de obra Decía de heno Madera Y que más Y hojarasca Dice Y el fuego La probará Pero cuando el heno Que es un pasto Es probado Por el fuego No queda nada Las hojarascas Las que vemos En el otoño En el mes de abril Se secan Las hojas De los árboles Y esas se queman No queda nada La madera No queda nada Un poco Un poquito De ceniza Y nada más Pero ahí Pablo habla Habla de hacer Obras de oro De plata Y piedras Preciosas Que cuando Esas cosas Son probadas Por el fuego Se realza Su valor Y nosotros Hermanos Tenemos que hacer En nuestra vida De servicio A Dios Esa clase De obra Obras Que la recompensa Permanece Para siempre No estamos Por una corona Corruptible No estamos Por un aplauso No estamos Por unas palmaditas En el hombro No estamos Hermanos Para conseguir Las mieles De la fama No estamos Por una corona Incorruptible De hacer un trabajo Bien hecho Para Dios Y que nuestro fruto La recompensa Del Señor Permanezca Para siempre Ahora Este pasaje Que hemos leído De Apocalipsis Nos hace Mantener Nuestra mente Conectada Al tribunal De Cristo Y nos hace Mirar también Al tribunal De Cristo Porque ese es El lugar De la recompensa El tribunal De Cristo Dice aquí En 2 Corintios 5.10 Dice Todos compareceremos Ante el tribunal De Cristo Todos vamos A estar allí En ese lugar Todos los que fuimos Salvos Estaremos allí Y será un tribunal De premiación Nosotros estamos Acostumbrados A nivel humano A ver los tribunales Donde hay un juicio Donde hay Una sentencia Una condena Pero aquel tribunal En el cielo Ese será un tribunal Diferente Será de premiación Será de recompensa Así que cuando Leíamos ahí En Apocalipsis Dice que nadie Tome tu corona Retén Eso nos hace pensar Que un día Estaremos frente A nuestro Señor Y Él es el juez justo Y entonces Nosotros tenemos Que estar motivados A trabajar Para el Señor Y un pasaje Que nos mantiene Motivados Y si usted No lo tiene Identificado Hagárelo para usted En esta noche Es este Hebreos 6 10 Búsquelo por favor Hebreos El capítulo 6 Y el versículo 10 Si no es uno De los pasajes Que usted Tenía conocimiento Medite en esto Porque este Explica claramente Que Dios es un buen Premiador De nuestro esfuerzo De nuestro trabajo En la obra Ahí vamos Hebreos 6 Verso 10 Dice Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles Aún Y ahora La chapita De este pasaje En el versículo 12 Mire dice A fin de que nos hagáis Perezosos Esa es la contraparte Lo importante Es que Dios no se olvida De nuestro trabajo No se olvida De nuestro amor Por la obra No se olvida De nuestros esfuerzos Eso es todo Lo que explica El versículo 10 Hay un reconocimiento De servicio En ese caso A los santos Es decir A otros hermanos Pero la contraparte De toda esa vida Intensa De ese amor Por la obra De servir A los hermanos La contraparte Es lo que dice Ese versículo 12 Hay perezosos Entonces dice No debemos ser como ellos Sino debemos ser Imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan 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 las promesas Un llamado A ser Hombres de fe Mujeres de fe Y en esa línea Tenemos que mantener Los tiempos que vivimos Son difíciles Hay muchas cosas Que intenta El diablo usar Para debilitar Nuestra fe Hay muchas cosas Que el diablo Usa como tropiezo Para que abandonemos La fe Pero la biblia Acá dice Tenemos que ser Imitadores De aquellos Que se han Destacado Por medio De la fe Y ahora Ya les voy a llevar Ahí un pasaje Novedoso Alguna gente Le llamó la atención A alguna de las últimas Prédicas que hemos hecho Y dice ¿Por qué no habla más Extenso? Es que No hemos explicado Que esto es un culto De oración Entonces no es un sermón Extenso Como el del sábado O el del domingo Es un poco más breve Porque Necesitamos orar Entonces Aquellos que nos ven Ahí en el video Tienen que saber eso Estamos en un culto De oración Pero es de predicación También Así que Quiero llevarles Ahí a mostrarles Algo novedoso En la biblia En Efesios Capítulo 2 Versículo 10 La mayoría De ustedes Conoce El 8 Y el 9 De memoria Pero observe Con atención El versículo 10 Efesios El capítulo 2 Y el versículo 10 Dice Dice La palabra del Señor De este modo Recuerdo Estábamos Junto a la laguna En San Miguel del Monte Salimos con un hermano Ahí a A caminar En el campo Y teníamos Unas tarjetitas Con una cantidad De textos De memoria Y este fue uno De los que aprendí De memoria Y todavía lo tengo Pero igual lo voy a leer Desde la biblia Dice así Dice Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ella Ahora Lo primero que quiero decir Sobre esto Que yo No soy salvo Por obras Sino que soy salvo Para hacer buenas obras Porque ya el versículo anterior Que todos conocemos De memoria Dice Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Y llega el versículo 10 Y dice Somos hechuras suyos Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Entonces la explicación Es esta Yo no soy salvo Por obras Pero soy salvo Para hacer buenas obras Para el Señor ¿Eh? Y cuando yo Estoy en esa clase De servicio a mi Señor Ahí están las recompensas Y ahí están la corona Y ahí está el desafío Del Señor Que nadie tome tu corona Haz obra suficiente Para que seas Merecedor De esa recompensa Del Señor Y aquí está la novedad Como dicen los mexicanos Ahí les va Y es la palabra Hechura ¿Eh? Algunos de ustedes Quizás la relacionan Con el mundo De la costura O algo así ¿No? Pero la palabra Hechura Viene de una palabra Griega Que es la palabra Poiema Y esa palabra Poiema Nosotros tomamos Para el español La palabra Poema ¿Eh? Así que la Biblia Dice que nosotros Somos hechuras En Cristo Jesús Hermano Lo que está diciendo De que nosotros Somos un poema Y Dios es el poeta Que nos creó ¿Eh? Esa es la novedad Poema de Dios La salvación Que Dios nos dio A través de Cristo Es un poema Es la mejor obra Que hizo Este poeta Alcanzar Salvación eterna Para nosotros Hechura Poema Dios diseñó Hermanos Ese plan Maravilloso El plan Maestro Hizo la iglesia Y la iglesia Se compone De gente Salva Por Cristo Jesús Somos el poema Y las obras Que hacemos Nosotros Es lo que le da Colores Al poema De Dios ¿Eh? Dice Habla Tito Escribe Allí De De Acerca De que nosotros Debemos que Decorar El evangelio Hermosear El evangelio El mensaje No tiene que ser Cambiado El mensaje Tiene que ser Coloreado Por buenas obras Obras de buen Cristiano ¿Eh? Dice Somos hechuras Suyas Creados En Cristo Jesús ¿A qué se refiere? Desde que fuimos Salvos Por Cristo Jesús Para buenas Obras Y Dios Ha preparado De antemano Es decir Que hay todo Una cantidad De obras Que Dios Preparó Y son las obras Que ustedes Y yo Tenemos que hacer Y dice la Biblia Que nadie tome Tu corona Pues entonces Para que otro No se lleve Nuestro premio Nuestra recompensa Hagamos las obras Que Dios Nos encargó Hagamos el trabajo Que Dios Nos encargó ¿Eh? Y quiero Un llamado Más de atención En ese versículo Diez Dice Somos hechuras Suyas Creadas En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que Anduviésemos En ellas Anduviésemos En ellas Eso tiene que ver Hermano Que tenemos que revisar Nuestra pisada Tenemos que revisar Nuestros pies Por donde lo estamos Conduciendo Esas buenas obras Tienen que estar En nuestro camino Fueron creadas Fueron creadas Por Dios Para que Anduviésemos En ellas Debemos andar En el camino Correcto En el de las Buenas obras Ahora todo Buen cristiano Todo hombre Toda mujer Que está caminando Con Dios Tiene buenas obras Para exhibir Esas obras No son Hermanos Por temporada Tienen que ser Buenas obras Constante Nuestra vida Cristiana Se debe distinguir Por nuestra manera De servir El servicio Es una buena obra Y en esa clase De actividad Debemos estar Siempre involucrados Se produjo Una discusión En Santiago Capítulo 2 Y ahí estaban Hablando De que la fe Sin obras Es muerta Y entonces Santiago Dice así En el capítulo 2 Y verso 18 Dice Muéstrame tu fe Sin tus obras Es decir Una persona Que dice Yo tengo fe Tengo fe Tengo fe En el Señor Y donde están tus obras Bueno No tengo nada Para mostrar Pero tengo fe Y Santiago Le responde No Yo te voy a mostrar Mi fe Por mis obras Todo hombre de fe Toda mujer de fe Tiene obras Para mostrar Son las que Dios Nos pone Adelante nuestro Cada día Dice Para que Anduviésemos En ella Para que Anduviésemos En ella Y ahora ya Para entrar En la recta final Vamos a recordar Juntos El evangelio De Juan El capítulo 13 Del verso 12 En adelante Lo muestra Al Señor Jesús Junto a sus discípulos Es aquella escena Donde él Toma un librillo Con Un lebrillo Con agua Y allí Una toalla Y empieza a lavar Los pies De los discípulos ¿Recuerdan? Y ahí Pedro Siempre impulsivo Dice No Señor No hagas tal cosa Jesús le dijo Pedro Lo que yo hago Tú no lo entenderás Ahora Más los entenderás Luego Y eso le estaba diciendo Estoy preparando Los pies Para una misión Especial Para una obra Extraordinaria Que es el ganar alma Que es el predicar El evangelio Y se necesita Tener los pies limpios Para esa actividad Y Jesús le dice Lo que estoy haciendo Ahora no lo entiende Pero lo entenderás Luego Cuando empiece La etapa De la acción Del trabajo Del predicar De todo aquello Que después empezó En Pentecostés ¿Y quién estuvo al frente? Pedro ¿Eh? No lo entenderás ahora Más lo entenderás Luego Y entonces avanza Ese capítulo 13 Del evangelio de Juan Y llega a decir El versículo 13 Al 15 Y Jesús Después va y le dice A los discípulos Que ustedes vayan Y hagan Lo mismo Dios hecho hombre Se humilló De tal manera Y cumplió Aquello que dijo El hijo del hombre No vino para ser servido Sino que vino A servir Y a dar su vida Por muchos Y ahí lo vemos Sirviendo Lavando los pies De los hermanos De los discípulos Y ahora nos manda A hacer lo mismo No es estrictamente Lavar los pies Que es algo Que podemos hacerlo Sino que está hablando De la actividad Que se llama servicio Y a eso Es lo que Dios Le está hablando A la iglesia De Filadelfia Y nos habla a nosotros En esta noche El Señor viene pronto Retén lo que tienes Que nadie tome tu corona Dedícate al servicio Trabaja en la obra de Dios Dedícate al camino Del Señor Y habrá coronas Y habrá recompensa No deje que otro la tome Si tú puedes ganarla Porque un día Esas coronas En el tribunal de Cristo Que hemos mencionado Las pondremos a los pies De nuestro Salvador Como muestra De la gratitud Por la salvación Tan grande y eterna Que consiguió ¿Cuántas coronas Tendré en aquella jornada? ¿Cuántas coronas Tendremos? ¿Llegaremos con una pobreza? ¿O tendremos muchas coronas Que representan Muchas buenas obras Que hemos hecho Para Dios? Vamos a terminar Con una reflexión En el Evangelio de Juan Capítulo 12 Vamos a ir hasta allí Juan el capítulo 12 Y vamos a mirar El versículo 26 Cuando elegí ese texto Para terminar este mensaje Digo Ay este tengo que hacer Todo un sermón entero De eso Pero mire hermano Dice allí El Evangelio de Juan El capítulo 12 Y el versículo 26 De esta manera Evangelio de Juan Capítulo 12 Verso 26 Dice Jesús Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviere Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviere Mi padre le honrará Ahí está El que fue salvo por Cristo Ese va a estar donde él está Dice si alguno me sirviere Dice él estará conmigo Porque donde yo estoy Ahí estará mi servidor Y ahora lo que a mí Me impacta hermano Hace tantos años Cuarenta años casi Que conocí este texto Y aún el leerlo Me impacta esta frase Dice el Señor Si alguno me sirviere Mi padre le honrará Si alguno sirviera a Cristo El padre le honrará Y empiezan a pasar Una serie de imágenes Por mi memoria Del hijo de Dios En Filipenses Capítulo 2 Dice Jesús Que él se humilló Hasta lo sumo Y hasta la muerte Y muerte de cruz Y dice que el padre Le exaltó Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Y usted ya conoce eso Esa es la idea De este texto Eso no es que hermano Nosotros le servimos Al Señor Jesús Y Dios nos va a dar Una propina celestial No se trata De una propina Dice Jesús Si ustedes me sirven Mi padre le honrará Así como me dio Un nombre Sobre todo nombre Me exaltó Él le dará Una gran recompensa A ustedes No es una propina No es un salario Para que lleguen Al final de mes Sino que está hablando De ponerlo En un lugar De exaltación En un lugar alto Eso es la honra Es enaltecer Poner en un lugar Visible Si ustedes me sirven Esto va a ser Mi padre con ustedes Les pondrá En un lugar De honor Le honrará ¿Para quién Es la oportunidad? Para todos Para todos Para el que predica En el púlpito Para el que recién Se convirtió Para el que recién Fue bautizado Para el que recién Se sumó a la iglesia Para el que está dando Los primeros pasos En el camino del Señor A todos por igual Les alcanza La recompensa Dice Si alguien me sirviere Mi padre Le honrará Y ese sería Hasta un lema Para nuestra próxima Conferencia misionera ¿No? Qué linda frase ¿No? Si alguien me sirviere Mi padre Le honrará Y otra vez Ahí está metida La humildad No es el reconocimiento De los hombres De la prensa religiosa El aplauso De las congregaciones Que hoy se acostumbra Tanto aplaudir A los predicadores Es mejor que Nuestro padre celestial Sea el que nos honre ¿Cómo será? Cuando nosotros Logremos Presentarnos Delante de él Como un obrero Aprobado Que no tiene De qué avergonzarse Así que hermano Lo primero que recordamos En esta noche Es al Señor Diciendo Yo vengo pronto Retén lo que tienes La segunda cosa Vive tu vida cristiana Constante En constante victoria Y dice Y no dejes Que otro tome Tu corona Gánate el premio Gánate el reconocimiento Y el Señor Nos termina diciendo Estas palabras preciosas Si alguien me sirviere Mi padre Le honrará Él se va a encargar De ponerlo En un lugar De privilegio Y Dios es buen pagador Hermano Dios es buen pagador Recuerde Para los buenos Servidores del Señor No es una propina Sino que es un lugar De honor Mi padre Le honrará Vamos a hablar Con el Señor Vamos a darle Gracias a Dios Ahora por su palabra Y siempre nos está Enseñando Y quizás esta noche Le llame la atención Que somos hechuras Somos el poema De Dios Que cosa maravillosa ¿No? Y nosotros Podemos hermosear Y colorear Ese poema De Dios Trabajando Sirviendo Transpirando En la obra De Dios Sacrificándonos Claro que es valioso Poder servir al Señor Y que privilegio Que tenemos No deberíamos perder Esa oportunidad De servir a nuestro Salvador Te damos gracias Señor Por tu palabra En esta noche Porque otra vez Vuelve a desafiarnos Y otra vez Vuelve a animarnos Y a invitarnos A estar involucrado En el servicio En tu obra Y que bueno es saber Señor Que tú no te olvidas De la obra Y del sacrificio De ninguno Todo lo que hacemos Está presente Ante tu mirada Y todo lo que nosotros Hacemos Con un corazón Correcto Tendrá esa recompensa Esas coronas Que no perdamos Nada Señor Que conquistemos Todas esas cosas Que tú has preparado Esas buenas obras Y que tu mirada Señor Nos pueda encontrar Firmes Andando en ellas Cada día Bendice tu palabra Señor Pon buen ánimo En nuestros corazones Que el fuego Este encendido En nosotros Señor Para servirte Para que podamos Tener una buena Comunión Para que podamos Animar a otros Para que podamos Predicar A otros Señor Ayúdanos aquí En la iglesia Bautista Maranata Necesitamos Mucho de ti Señor Y sentir Tu mano Y el poder Del Espíritu Santo Obrando aquí Entre nosotros Señor Somos gente común Pero guiados Por ti Podemos hacer Grandes cosas Para gloria Y honra De tu santo nombre Danos esa oportunidad Oh Dios Oramos en el precioso Nombre del Señor Jesucristo Amén Amén